Aquí viene Daniel Niño, se filtra por derecha, ¿quién va? Hace un recorte, Daniel Niño, otra vez, tiene la pelota, el chaparrito, el enano, Lucas Lobos, Lucas Lobos, Lucas Lobos, el enano, tira, ¡ay! Sale por un lado, señor. El sorteo Navidad Millonaria de tus tiendas, Coppel, está mejor que nunca, Coppel, mejora tu vida, Móvil Super, larga vida para tu motor, Powerade, Iron Ford, tu casa en casa, la mejor opción, metro por metro, comprobado. Fue mi expresión, como una niña, gritando, cuando se cae de la bicicleta. Era el gol, ¿eh? Era un gol. A mí han fallado algunas dos. Hay la gente cantando, qué hermoso. Venga, aquí viene el equipo de Santos, entre dos. Y lo van a orillando a un tiro de esquina, a favor del equipo de Santos. Necesita tres, ¿no, Santos, para ganar? Dos para empatar. ¿Cuál fue el tiro de esquina? Sí, pero quisieron hacer una jugada y alcanzó a desviar una defensa de Tigres y ahí va Tigres otra vez a atacar. Se madrugaron solos. Viniegra hace el recorrido, no le toca a Damián Álvarez, Mancilla hace el centro, su niño. Cambia para el otro lado, para Lucas Lobos, Dani Liño. Otra vez, Guayala, excelente defensa. Sí, 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 de lo mejor. Entre Guayala y un niño, impasables. Pocos errores. Tiene la pelota, uy, este, Torres Nilo, pero la pelota sale de saque de manos a favor del equipo de Santos. 31 minutos, señores, ¿eh? Falta poco para que se termine este partido y va a estar una locura, señores. Una locura. Vamos a ver. Tigres agarra su ritmo. El que necesita los goles, es el Santos. Tigres ya está jugando su partido de desesperar al Santos. Y todavía atacándolo. Aquí viene Lucas Lobos, centro. Cambio, la tiene Damián Álvarez por el lado izquierdo. Fue muy rápido. ¿Qué va a hacer Damián? Ahora Torres Nilo, los aliados. Ahí está Viniegra, abre para Salcido. Salcido, Salcido para Danielinho. Otra vez Salcido, al centro, Salcido. Excelente contratación de los Tigres. Trabajo impecable. Y ya se entendió muy bien en la contención. Durante los primeros partidos no se le encontraba mucho timing en esa zona y ya se ve muy bien. Parecía una jugada de pared. Leó que a los dos con Mancilla creían que iban a marcar fuera del lugar, pero no fue así. Pero la pelota salió. Y la tiene el Santos. 32, 33 minutos. Se los digo porque falta menos tiempo para que se acabe este partido. Salcido, obviamente Santos puede meter cuatro goles en diez minutos, sí. Pero tendría que estar todo Tigres con los brazos amarrados. Toca la pelota el equipo de Santos. Ya la sacó Tigres. Aquí viene Viniegra. Pasa la media cancha. Viniegra, tres contra tres. Tres contra cuatro. ¿Quién la tiene? Viniegra. ¿Quién toca? Mancilla. Se queda parado. Danielinho. Va a filtrar. Aquí viene Mancilla. Aquí viene Mancilla. Toca ese atrás. Danielinho. Uy, la pelota la borra el Santos. Y ya la tiene Santos de nuevo. Ahí se pintaba para algo más, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que caigan uno o dos goles más. Falta sobre Oribe Peralta. Excelente jugador también. Que bueno, aquí en Monterrey no dio mucho, ¿no? Gracias. Fue un campeón en un par de ocasiones. Sobre todo la primera temporada fue una revelación. Y de repente sí cayó un poquito hasta que pasó a otros equipos. Con Don Andrés Jaguara de Chapas. Tigres va a hacer movimiento. Va a entrar Alan Pulido con el número 19. Tiro de esquina a favor del equipo de Santos. Y va a entrar Alan Pulido. ¿Y a quién van a sacar, Guareo? A Mancilla. ¿A Mancini? Mancilla. A Héctor Mancilla. La gente nerviosa, los cigarros, a todo lo que da. Le aplaude a Mancilla que metió el gol. Entra Alan Pulido. Faltan 10 minutos, señores, para que esto se termine. En 10 minutos se puede acabar el mundo. Tiro de esquina a favor del equipo de Santos. Centro, raso, elevado, aguas. La pelota pasa y la tiene el equipo de los Tigres. La tiene la chilindrina. Lo acompaña Viniegra. No es Lucas Lobos. Pónganse de acuerdo. ¡Pum! Deja la pelota que siga. Aquí la toca a Torrenilo. Atacan dos, defienden dos. Viene Damián. Quiere su gol. Damián le pega. Tiro de esquina. ¡Qué faltas por el Lucas Lobos! Sí, sí, sí. Es impresionante. Lo levantaron. ¡Qué leñazo! Ya, ya, ya la ven perdida. Es cuando la novia esa que te dejó y la ves perdida, ya es que es Vinleandra. Aquí viene el equipo de Tigres. Lucas Lobos por el lado izquierdo. Pase a Dani Niño que se va a encarar. ¡Uy! ¿Le quita la pelota? No, se levanta de nuevo. Y ya puede pegar. Este ya se está convirtiendo en un concierto de leñazos de parte de Santos. El equipo del Bigotón. Del Bigotón. Tú, que no nos podrás gustar a muchos, pero cómo es efectivo, cómo da resultados, cómo acomoda a sus equipos en la tabla porcentual. Tú siempre lo reventaste, Wario. Y ahora te... Súbete. Sacó a Tigres del descenso. Sí, sí, sí. Y lo va a ser campeón. Ojalá, ojalá faltan nueve minutos, más lo que compense el árbitro para que se acabe la espera. Toca la pelota hacia el centro, Vinniegra. Abre para Torres Milo. Uruguayala. Es bien juego, Uruguayala, ¿eh? Si mantiene ese nivel lo podemos ver en el Mundial, ¿eh? Sí, claro. De Brasil, porque, bueno, obviamente están los europeos que le llaman, en el caso de Moreno, el Maza, pero Uruguayala hoy por hoy es el mejor defensa central mexicano del fútbol mexicano. Claro. Excelente, tocando la pelota, Vinniegra. Aguas. Aguas con las resbaladaras. Se pueden lesionar. Cambio de juego. La tiene Guayala de nuevo por el lado derecho. Tocase al centro para Daniño, que toca para Salcido. Aquí viene Tigres, quiere el tercero. Aquí viene Tigres, quiere el tercero. Daniño. Se metió. Se metió para la pelota. ¿Quién viene? Tiene la pelota el equipo de Tigres. Alan Pulido. ¿Qué pasó? También. Tira. Uy. Están se metiendo al tío Gamborín. Y se metió alguien por los pasillos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya, de hecho, ya se traen una cuerda y lo van a amarrar. Es que hay pasillos por seguridad. Llega a haber algo. A ver si la gente no invade la cancha ahorita, que se acabe el partido, ¿eh? Sí, hay que tratar de mantener la calma. Al final de cuentas, pues el campeonato ya nadie se los quita. Y hay que disfrutarlo en la tribuna, ¿no? ¿Para qué pasar una noche en el Sedeco? Sí, pero imagínate, son cuatro vatos con uno. Se pasan diez. Ya no los puedes controlar. Ojalá que la raza que nos está escuchando aquí tome en cuenta eso. Salcido, se quita dos. Toca para Viniegra. Viniegra para Torres Nilo. Adelanta un poquito la pelota y abre para Damián Álvarez, pero ya le robaron la pelota. Aquí viene el Santos, pero bueno. Se frenan porque le falta gente. Uy. No, ya no tiene la pelota y cae. No marca nada Damián Álvarez. Ya se llevaron al vato, ¿verdad? Sí. No vi por dónde, pero bueno. Seguimos con el juego. Viniegra. Toca en el centro. Un vato ya se lo sometieron ahí. Venga. Pulido. Alan Pulido. Que le dan la oportunidad a este chamaquito de jugar una final. Salcido. Otra vez. Danielinho. Toca para Lucas Lobo. Todo sale la pelota, pero recupera a Tigres. ¿Quién la tiene? Torres Nilo. Cae todo. Oribe Peralta, todo maltrecho al suelo. Tiene la pelota. Uy. El equipo de Tigres, pero ya la robó el Santos. La chita la dueña. Toca hacia el centro de Oribe Peralta, pero no puede contra tres. Es imposible. Ahora tiene Palos. Que entró a suplantar al Cirilo Saucedo. Y ya no regresó Cirilo Saucedo de lo bueno que fue Palos. Un hombre sencillo, tranquilo, carismático. Creyente, además. Creyente. Creen cosas. Veo extra normal los domingos, hoy no tuvo chance. Oye, ¿cómo quedó extra normal, güey? No sé.